Debajo de la mata y mango yo conocí a esa mujer Le dije que me gustaba, que de ella era mi querer Que si me daba su amor, le dije que ella me iba a hacer Y que en sus ojos son lindos, que ella me dejara ver Y ella me contentó, contigo si me voy yo Porque contigo mi cielo, contigo me quedo yo Debajo de la mata y mango yo conocí a esa mujer Le dije que me gustaba, que de ella era mi querer Que si me daba su amor, le dije que ella me iba a hacer Y que en sus ojos son lindos, que ella me dejara ver Y ella me contentó, contigo si me voy yo Porque contigo mi cielo, contigo me quedo yo Contigo, contigo si, contigo si me quedo yo Contigo, contigo si, contigo mi me quedo yo Contigo andro al fin del mundo, contigo mi me voy yo Contigo, contigo si, contigo me quedo yo Si no vamos para el beibos, gozando mucho los dos Contigo, contigo si, contigo me quedo yo Bailando este merenguitos, gozando mucho los dos Contigo, contigo sí, contigo sí quedo yo ¡Suscríbete al canal!